Porque tú tomas el control de nuestra cabina, mándanos un mensaje de audio al 22-28-0801-51 y pide tu canción favorita. No olvides decirnos de qué zona nos escuchas. Esto es Zona Kids. Ya estamos de regreso en Zona Kids y ya se vio una mano por ahí. Y está conmigo espectáculo chismeador, Mia Colucci. Por fin, Vivi, por fin estamos en esta sección. Hace cuánto que no la hacemos. Y el día de hoy te voy a hablar de Miley Cyrus, que es una de mis cantantes favoritas. Te apoyo totalmente. También me encanta Miley Cyrus. Desde que inició su carrera, yo la seguía, fíjate. ¿Tú también? Sí. Bueno, no porque inició hace ya varios años. Y creo que tú no habías nacido. Pero cuando pude, cuando ya fui creciendo, pues ya. Pero Vivi, ¿qué te parece si vamos a ver la cápsula y regresamos? Exacto, vamos a ver lo que nos preparó Mia en su sección Espectáculo Chismeador. Hola, ¿cómo están? Yo soy Mia, reportera de Zona Kids. Y el día de hoy les voy a hablar de Miley Cyrus. Comencemos. Miley nació el 23 de noviembre de 1992. Es una cantante y actriz estadounidense. En 2006 se hizo conocida por interpretar a Hannah Montana. Gracias a eso, fue reconocida como ídolo de la violencia internacional e internacional. En 2007 firmó con Hollywood Records para seguir con su carrera como solista y lanzó su álbum Debut Mitty Miley Cyrus. Publicado como un álbum doble que alcanzó la posición número uno en Billboard 200 y realizó su gran Beast of Debut World Tour, que tuvo una gran fama en Estados Unidos. En febrero de 2008 la gira se convirtió en una película y lanzó su segundo álbum Breakout, que se convirtió en un éxito comercial. Y de hecho salió como actriz de doblaje en Bolt, película animada y ganó la denominación en el Globo de Oro. ¿Cuántos premios ha ganado? Tristemente es hora de irme, pero nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao! Definitivamente me encanta esta chica, que además de que tiene ideas raras... Rarísimas. Rarísimas, pero fue por temporada. O sea, ahorita ya no las tiene. ¿Quiénes ya regresó a ser la Miley de al principio? Pues claro, baby, pues porque desde que sacó sus locuras empezó a bajar sus fans, pero ya regresó a ser la Miley de antes, la que conocíamos, bueno, onda, no tan loca. ¿Pero qué te parece de qué se va a tratar mi dinámica? Que te cuento un poco. ¡Ah, me traes dinámica! Ya me está gustando. A ver, cuéntame. Bueno, baby, yo te voy a hacer tres preguntas. Ajá. En una pregunta, si tú me contestas mal, pues tú haces un burpee. ¿Sabes qué es un burpee? Sí, por supuesto, porque ya soy fitness, acuérdense, burpee. Arriba, abajo, estiras, te paras, ¿no? Ok. Ok. Pero si contestas bien, yo lo tengo que hacer. Ok. Me parece justo. Vamos a iniciar. Vale, voy a ver. Estudia mucho, ¿eh? Mira, y me voy a voltear para que no digas que te hago trampa. ¿Por qué se llama Miley Cyrus? A, porque es un hombre verdadero, o B, porque de chiquita sonreía mucho y su mamá le decía es Miley, pero ella decía Miley. A o B. Empiézale, mija. La B, por supuesto. ¿Cuántos vivimos? Uno nomás, uno. Eso fue panzado. Pero tienes que hacerlo de uno solo, ok. Me voy a volver a voltear para que no digan. A ver, B. ¿Cuántas canciones tiene Miley Cyrus? Híjole. A, 31, B, 25. 31, porque es mi número de este año. Bibi, estudiaste mucho. ¡Sí! Eso no me lo sabía. No, 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 Bibi. Agarraste la hoja y estás viendo, ¿verdad? No, te juro que no, ya. Vas, tu burpi. Pero bien hasta arriba, tienes que brincarle. Yo bien exigente, que no fuera yo, ¿verdad? Órale, vas. La tercera. Ya me está gustando esto de ponerte a hacer burpi. ¿Cuál es la canción más famosa de Miley Cyrus? A, like a wrecking ball, o B, someone else. A ver, ¿me repites las opciones? A, like a wrecking ball, o B, someone else. La A, era la de la bola, la de... Sí, ¿verdad? Órale, arriba, hasta arriba. Soy la campeona de este reto. Por primera vez en la historia de... ¿Ya no traes más? Ya no, ya no. ¿Ya asegura? Ya me he dado las tesillas. A ver, yo te voy a hacer otra. A ver, hazme una. ¿Cuánto dinero les pagó Miley Cyrus a los de su producción cuando grabaron la película de la última canción para investigarle si el ahora esposo quería con ella? Este... Te voy a dar dos opciones. Ay, sí, sí, sí. ¿Cinco dólares o diez dólares? Diez dólares. Ay. Es lógica, Bibi. Te voy a hacer, te lo voy a hacer como tú lo hiciste. No, no, Bibi, ya... No. Mira, todos en producción me están diciendo que le brinque bien, que demuestre que soy fit. Ahí está, demuestranos. Ahora está con nosotros en el más allá esta campanita, porque Pepe Grillo... Peter Pan estuvo, ¿qué? Es Pepe Grillo, no Peter Pan. Bueno, Peter Pan o como le quieras llamar, está de viaje. Nos dejó ya campanita. Ahí nos vamos. No, Bibi, hazla bien así. ¿No ves que traigo la tos y si no se me va el aire, mija? No, Bibi. ¿Qué fitness? ¿Qué fitness? ¿Qué fitness, Bibi? Soy fitness, ¿no? Muy bien. ¿Por qué no? Ya me está acá. Las cámaras ya luego, luego. Luego, luego la negación aquí. Oye, qué buena dinámica me trajiste. ¿Ya se acabó? Ya, Bibi. No, me quedan todavía tiempo. Ahora, invéntate algo. Ah, bueno, Bibi, a ver. Vamos a hacer algo. No, ¿me vas a traer otra dinámica? Sí, vamos a inventar una dinámica, Bibi. Hay que improvisar. A ver, hay que improvisar. ¿Qué te parece, Bibi, si hacemos esto? A ver. Tú me haces una pregunta, pero si yo contesto mal, tenemos que votar el balón. ¿Y en qué lunes estamos? En... En un puff, pero de este lado, ¿va? Vale. Órale. Hazme la pregunta. A ver, Bibi. Veamos. ¿Quién es el esposo de Miley Cyrus? ¿Quién es el esposo de Miley Cyrus? Ah, te tengo que dar el nombre yo. Se apellida Homework o Hemwork. Sí, Bibi, Liam Hemwork. Liam, no me hagan cara, se llama Liam. Sí, se llama Liam. Ya gané yo, ¿no? Sí, Bibi, ya tengo que insistir. Ok. Ahora yo te voy a dar una pregunta. Vale. ¿Cuántos años tenía la abuelita de Miley Cyrus cuando regresó a estudiar la secundaria? 50, 62. ¿La secundaria? Ay, Dios mío. Yo creo que 50, ¿no? Error. Error y quiero que hagas otro burpee. ¿De cómo va a tener 62? Tenía 62 años cuando la abuelita de Miley Cyrus regresó a estudiar. No, perdón. Te quedó a la universidad. Sí, te quedó a la universidad. Te quedó a la secundaria, Bibi. No, perdón. La universidad y entonces Miley por eso dice que nunca es tarde para regresar a estudiar y ser alguien en la vida. Mi burpee. Y con este burpee nos vamos a un pequeño corte, pero no se muevan de su zona porque esto se va a poner muy bueno. Mira, ya regresamos porque ya viene Viralízate, así que no se muevan. Esto se llama... Zona Kids. Zona Kids. Es momento de ponerte en contacto con nosotros a través de nuestros números en cabina. Dos cuarenta y dos veintidós treinta y siete y dos treinta cero dos cero siete. Manda tus saludos y dinos ¿De qué zona nos escuchas? Sigue disfrutando de Zona Kids. Zona Kids.